The Days of the Week The Days of the Week Los días de la semana Monday Lunes Tuesday Martes Wednesday Miércoles Thursday Jueves Friday Viernes Saturday Sábado Sunday Domingo Numbers From 1 To 10 0 1 2 3 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 Demonstrative pronouns Pronombres demostrativos Demonstrative pronouns Pronombres demostrativos Los pronombres demostrativos o como también suelen denominarse adjetivos demostrativos son aquellos que señalan la posición de las cosas. En el idioma inglés son cuatro los pronombres demostrativos this, that, these, those. This significa este, esta, esto. Usamos this cuando el objeto está cerca o próximo del que habla. Ejemplos Ejemplos This is my book. Este es mi libro. This is my pencil. Este es mi lápiz. That Significa ese, esa, eso, aquel, aquello, aquella. Ejemplo Ejemplo That is my notebook. Ese es mi cuaderno. That is my car. Ese es mi carro. These Significa estos, estas. Usamos este pronombre cuando los objetos más de dos están próximos o cerca del que habla. Ejemplos Ejemplos These are my books. Estos son mis libros. These are my keys. Estas son mis llaves. Those Significa esos, esas, aquellos, aquellas. Usamos este pronombre cuando los objetos están lejos de la ubicación del que habla. Ejemplos Ejemplos Those are my keys. Esas son mis llaves. Those are my children. Esos son mis niños. Listening Escuchando Escuchar y encerrar las palabras que tú oyes. This These 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 This This Vocabulary Vocabulario Vocabulary Pencil Lápiz Watch Reloj Reloj Notebook Cuaderno Keys Llaves Shoes Zapatos Difficult Difícil Easy Fácil Sencillo New Nuevo Pretty Bonito Bonita Expensive Caro Gloves Guantes 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 The adjective El adjetivo 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 Aprenderemos acerca de los adjetivos calificativos Handsome Guapo Simpático Heavy Pesado Long Largo Old Viejo Antiguo Obsoleto Poor Pobre Quiet Tranquilo Short Corto Bajo Weak Débil Tall Alto Thin Delgado Flaco Rich Rico Serious Serio Forgetful Olvidadizo Good Looking Buenmoso Simpático Atractivo Atractivo Angry Molesto Amargo Bold Calvo Beautiful Hermoso Big Grande Dirty Sucio Cochino Difícil Empty Vacío Full Lleno Lleno Repleto Fat Gordo Clean Limpio Good Bueno Large Largo Healthy Saludable Little Pequeño Happy Feliz Crazy Loco Sad Triste Nuevo Ejemplos Ejemplos La mujer alta viste un vestido nuevo viejo La mujer alta viste un vestido viejo La mujer alta viste un vestido corto Ella es una mujer atractiva Henry 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 Is a happy man Henry Es un hombre feliz Michael Is a rich man Michael Es un hombre rico The months of the year Los meses del año January Enero Febrero March Marzo April Abril May Mayo June Junio July Julio August Agosto September September October 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 November 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 December 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 October October